Wings, Bilibix Bilibix, padre de Wings Nuestra luz de magia te llenará Y te transformarás El poder es tuyo Bilibix, magia de Wings La fuerza viene del corazón Es mágica, mágica Este es el poder de Wings Bilibix, magia de Wings Nuestra luz de magia te llenará Y te transformarás El poder es tuyo